Rosas Rojas De amor ya no se muere, y yo no sé explicarme, porque muero por ti Si un día te he dejado, quizás me he equivocado, porque vivo de ti Y ya no habrá caminos, si quiero yo encontrarte, no sabes tú por qué Adentro aquí en mi pecho, no hay nadie más que tú Quizá el amor y las rosas no se usan de amar Igual yo sé que estas flores de amor te hablarán Rosas Rojas a ti, he comprado esta noche Y tú sabes mi bien, lo que quiero de ti De amor ya no se muere, y quien se sienta solo, lo sabrá más vivir Con mi última esperanza, hoy te he comprado rosas, rosas rojas aquí La calle del recuerdo, es siempre la más larga, lo sabes tú por qué Adentro aquí en mi pecho, no hay nadie más que tú Quizá el amor y las rosas no se usan de amar Cuál yo sé que esas flores de amor te hablarán Rosas Rojas a ti, he comprado esta noche Y tú sabes mi bien, lo que quiero de ti Rosas Rojas a ti, he comprado esta noche Rosas Rojas a ti, he comprado esta noche